Aplausos Compañeras, compañeros, a mí me gustaría entrarle al tema que estamos debatiendo sin que tenga nombre y apellido desde otro lugar. Y quiero entrar desde el lugar de aquellos grupos autoconvocados que, ante la evidencia de que no había conducción política en la campaña, salieron a ponerse la campaña al otro. Porque me parece que tendríamos que bucear en este hecho. Yo no estoy tan seguro de que podamos captar más votos haciendo eso. Solo sé que hay que hacerlo, pero no estoy seguro del resultado que pueda tener en lo inmediato. Sin embargo, estoy seguro que acciones como las que van a ocurrir mañana aquí en la Biblioteca Nacional, como las que ocurrieron en Plaza Constitución con científicos y universitarios autoconvocados. Era bueno verlo a Ricardo Foster, por ejemplo, no hablando en ningún panel ni en la radio abierta y a un costado en el hall repartir volantes. Esto era muy significativo porque la gente lo conoce a Ricardo. Entonces la gente se detenía y mientras Ricardo daba los volantes, otros compañeros se acercaban y hablaban. No les voy a contar a ustedes las miles de personas que pasan por el hall de Constitución rumbo a los andenes. Y lo que anunciaba Jorge para hoy, para mañana, en fin, hay una actividad que se ha multiplicado en todo el país. A esta hora en Rosario hay una actividad semejante, por ejemplo. Ayer los científicos de Bariloche salieron a lavar los platos en el centro cívico de Bariloche. Y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá. Bien. Entonces, yo quiero, lo señalo así puntualmente porque me gustaría que le pudiéramos sacar la punta a esta situación. Yo les decía a los compañeros en Plaza Constitución que me hacía recordar aquella consigna de Rodolfo cuando enviaba los comunicados de ANCLA, de la agencia clandestina de información, de noticias, vuelva a sentir, vuelva a experimentar la satisfacción de protagonizar un acto de libertad. Y lo repetí en Constitución y lo quiero repetir ahora. Porque creo que ponerse la campaña al hombro en las condiciones actuales es volver a tener un gesto de dignidad y de coraje cívico para con nosotros mismos. Ni para el proyecto, ni para el candidato, ni para Cristina, ni para Cristo resucitado. Quiero recuperar como elemento de discusión que después de mucho tiempo, mucho tiempo, en estos 12 años, una parte de la sociedad asume para sí la iniciativa de la política. Que no la delega, que no la delega en la iniciativa estatal ni en la iniciativa de algún aparato del gobierno, la asume como propia. Yo creo que en esto hay una reserva moral que habla de otra política. No de la política que correctamente nos caracterizara hace un rato Horacio. Este sistema de captura de palabras para convertirlo en la antipolítica. Tomó las palabras de Guillermo aquí. Guillermo no lo dijo, pero lo quiero reiterar porque es copyright de él. Hay una parte del voto al macrismo que tiene que ver con el consenso silencioso que abonó el terrorismo de Estado. Hay una parte de la no política, de la antipolítica y del anticonflicto como nación de la democracia que está presente en ese voto. Pero no en todos los votos, pero una parte de ese voto está expresando eso. Y entonces me parece, y quiero tomar ahora, otra definición que hago mía, pero la quiero incorporar para el debate. La introdujo hace bastante tiempo atrás Eduardo Basualdo, el economista, el director de Cifra del Instituto de la CTA, cuando dijo que este era un gobierno sin partido. Partido no entendiendo partido como el aparato que interviene en las elecciones, no entendiendo partido como la institución que tiene estatutos internos por los cuales se rige su accionar y se rigen sus autoridades. Partido en el sentido más lato, partido en el sentido de la revolución francesa, partido en el sentido del corriente de pensamiento y acción que atraviesa la totalidad social, no una parte de la sociedad. Y efectivamente yo creo que este ha sido un gobierno sin partido. Personalmente he planteado, reiteradas oportunidades en esta asamblea, que creo, sigo creyendo en la necesidad de que las experiencias, los gobiernos nacionales, populares, democráticos, antiimperialistas, para sostenerse en su tarea y para cumplir el papel histórico para el cual han surgido, requieren para sí la constitución de una fuerza social orgánica, que esté en condiciones de defender, no en la superestructura estatal, sino en el día a día, en la cotidianeidad, en la disputa del sentido común de la sociedad, el horizonte de época que estos gobiernos intentan impulsar en la sociedad. Yo creo que una parte del voto a la no política se asienta en esa ausencia, en la ausencia de una dinámica de una parte de la sociedad que felizmente, yo no sé si de manera tardía, pero felizmente, aparece personificada en estas acciones, pequeñas, episodicas, seguramente anárquicas, carentes de coordinación unas con otras, pero significativas desde el punto de vista de la moral. significativas desde el punto de vista de la moral. Yo creo que hay una posibilidad de construir un partido en relación a esta definición que hablo, a una corriente de pensamiento y acción que atraviese la totalidad social, si esta clase de acciones persisten en el tiempo. Gane quien ganare el 22. No tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, lo propongo como una tesis para la discusión política entre nosotros. Esa construcción va a ser imprescindible en la Argentina de los años que nos toca vivir por delante. No se podrá pensar en una profundización de la democracia, ni siquiera en una defensa de ella en un sentido de lato, si desde estas experiencias puntuales, promisorias, no comenzamos a pensar en la constitución de una corriente de pensamiento y acción. Que no esté subordinada, repito, reitero, subrayo, lo enfatizo a la iniciativa estatal. El Estado, a diferencia de lo que ha pensado el liberalismo, no es un barrilete sin cola. No es una botonera fantástica que quien se apropiara de ella puede controlar los entresijos de la sociedad. En realidad, el Estado es una condensación de la correlación de fuerzas de los intereses que están en pugna en la sociedad. No es un algo inanimado. Por el contrario, por el contrario, parte del Estado es esta ausencia a la que estoy haciendo referencia. Es parte del Estado. Muchas veces hemos planteado la necesidad de una reforma del Estado, entendiendo por esto no apenas la discusión de tales y cuales organismos o aparatos de gobierno, sino la inclusión en la dinámica estatal de iniciativas que tengan que ver con el protagonismo ciudadano. Porque esto habla de una democracia que no está aerojada. Esto hablaría de una democracia que no estaría cercada por alambre de Púas. Y esto rompería con la idea liberal de la democracia. Porque comenzaríamos a plantearnos una democracia sustancial en donde el ciudadano encarna la noción del interés público y la noción del bien común. Y esto, compañeras y compañeros, no es delegable en ninguna forma de Estado que no sea aquella que efectivamente represente la defensa inlímine del interés público y el bien común. Ahora bien, esto implica una disputa política. No es una mera teorización. Es una disputa política. Los instrumentos, la parafernalia que describía correctamente Horacio de cómo se capturan palabras y nociones para modelar el sentido común de los más amplios actores sociales, en realidad son instrumentos. Son instrumentos que tienen una raíz, corresponden con una fuerza material. La imposibilidad de avanzar o de detener esa maquinaria tiene que ver con la ausencia de una fuerza material antagónica que se le oponga en la práctica, en la base de la sociedad. La captura de palabras no es una captura meramente superestructural. Tiene un anclaje material cotidiano que se sustenta en las relaciones sociales en las cuales se funda esa posibilidad de capturar las palabras. Y lo que tenemos que modificar no es el mecanismo de captura de palabras. Lo que tenemos que modificar son las relaciones sociales que propician que esa captura de palabras sea sinónimo de política cuando en realidad es sinónimo de la antipolítica. Para terminar, para terminar, los volantitos que repartíamos recién quieren, pretenden ser un pequeño ejercicio de ciudadanía. No lo deleguemos. Con el toquito de volantes que nos llevamos cada uno, volantemos la puerta de los vecinos. Lo tomo entre comillas. Yo recuerdo, corrió hace tiempo, lo pusimos en la web de la CTA, la foto de la puerta del departamento de un becario del CONICET que decía, bueno, creo que lo han visto todos, soy licenciado en química y temo de que si gana más le voy a tener que lavar platos, pero ya me ofrezco. Y entonces ponía una tabla de precios para lavar los platos a los vecinos de ese edificio. Bueno, yo creo que ese es un acto de ciudadanía. La última vez que los científicos y tecnólogos de la Argentina produjimos un hecho significativo de memoria activa de conciencia ciudadana fue cuando hace 20 años atrás salimos a lavar los platos. 20 años atrás. En el año 95. Yo creo, compañeras y compañeros, que es necesario volver a protagonizar, a sentir la satisfacción de protagonizar un acto de libertad. Y entonces salgamos a ganar voto a voto, no con la idea triunfalista, sino con la idea de que esta es una lucha política. Y esta lucha política seguramente no va a terminar el 22, pero ojalá que nos encuentre brindando ese día a la noche. Gracias. Gracias. Gracias.